en las elecciones de 2023 es álvaro petro o gustavo uribe columna de juan manuel galán el presidente de la república es el principal riesgo de seguridad de las elecciones regionales de 2023 la suprema autoridad administrativa de colombia con el poder e influencia que el ordenamiento le otorga se encuentra en plena campaña política para rescatar a sus candidatos de los números rojos de las encuestas la cabeza de estado mandatario de todos los colombianos no tiene inconveniente en intervenir abiertamente en el proceso electoral y hacer proselitismo político usando los medios con los que su autoridad civil lo privilegian durante años el señor gustavo petro fue perseguido por la extrema derecha colombiana que por poco impide su elección como presidente sin embargo en la decisión más antidemocrática de seguridad política ahora decide pagar con la misma moneda la diferencia es que su objetivo no son sólo sus contrincantes de aquella época algunos hoy aliados de las maquinarias clientelistas de su administración sino también los candidatos del centro del espectro político la incoherencia cobra sentido si se tiene en cuenta que la polarización es una estrategia que sirve a los extremos en esto álvaro petro es gustavo uribe las marchas del pasado 27 de septiembre se inspiraron al menos eso parece en la marcha contra las par de 2008 que contaba con el apoyo del presidente de ese entonces igualmente el nombramiento de laura sarabia en el departamento administrativo de prosperidad social para la repartición de subsidios en pleno año electoral recuerda las sucias tácticas que se tejieron para lograr la reelección de oribe todo tiene un precio y puede adquirirse con el dinero de los colombianos el encuentro denominado gobierno con el pueblo que petro organizó en diversas localidades de bogotá es una tarima de desesperación para detener la caída en picada de la favorabilidad del pacto histórico en la opinión pública al final del día la administración nacional es un espacio para todos incluido daniel quintero quiero y suena como posible reemplazo de mauricio liscano en el ministerio de tecnología de la información y comunicaciones con los problemas que sale de la alcaldía de medellín muy probablemente tenga que darle un pasaporte diplomático es así como amparadas en los fueros constitucionales las víctimas de ayer están cerca de convertirse en autores de conductas totalitarias prohibidas en el régimen jurídico de los servidores públicos como la historia se ha encargado de demostrar con la comisión de absoluciones en una institución infructuosa el futuro de la democracia colombiana está ahora en manos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos